muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal un vídeo muy especial y es que hoy os traigo un 2x1 porque si me acaba de llegar el nuevo cd de angelina mango porque me lo drama lo tengo aquí conmigo antes de lo previsto y os voy a hacer un unboxing es decir lo voy a abrir con vosotros por aquí voy a verlo a conocerlo de primera mano vais a ver mi reacción y luego aparte voy a reaccionar a una de las canciones de este cd una de las canciones que más me habéis pedido que es su colaboración con marco mengoni uguale ame creo que se pronuncia así que de nuevo angelina mango protagonista de este de un nuevo vídeo en mi canal y estoy deseando abrir lo que es el paquetito y ver lo que contiene así que sin más dilación vamos a ir soy un poco torpe abriendo estas cosas pero vamos a ver vamos a descubrir el cd de angelina mango es el primer cd de un artista italiano o italiana en este caso que tengo en mi poder ay 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 está abierto vamos a verlo porque guau qué maravilla es esta ahí tenemos el nuevo cd de angelina mango porque mero drama a la que bonito por detrás está como en un plato no una cosa súper increíble y viene bueno me parece espectacular como viene puesto las letras de las canciones me parece increíble ahora con mi torpeza voy a intentar abrirlo no quiero sacar armas en pantalla pero quien maravilla voy a intentar abrir el cd vale y ahora mismo estoy con vosotros porque quiero verlo por dentro pero no lo había visto por detrás y me parece muy curioso pero muy bonito y me parece muy bonito por detrás el cd de angelina bueno mientras me tenéis que decir si lo tenéis en vuestro poder vosotras y vosotros porque aquí está ya no estoy quitando el plástico para que veáis que es tal cual que esto es real que lo estoy viendo ahora mismo con vosotras y con vosotros y que por supuesto me iba a comprar el cd porque si quería tenerlo en mi poder aquí está abierto y más que abierto aquí lo tenemos y ahora vamos a proceder a abrirlo ahí es que me encanta el color pistacho del cd maravilloso o sea maravilla aquí imagino que vendrá bueno bueno todo en italiano maravilla ya lo traduciré porque no entiendo muchas cosas pero aquí está el cd de angelina que por cierto vamos a juego casi el cd conmigo me encanta este verde pistacho del cd y del librillo me encanta me flipa y ahora vamos a ver el librito interior a ver qué contiene que aquí está con angelina maravillosa wow me flipa pues aquí tenemos fotos de angelina las letras de las canciones me parece maravilloso ahí la tenéis espectacular o sea me parece increíble luego lo veré tranquilamente bua qué maravilla de arte es esta o aquí pasamos al color pistacho y aquí más fotografías de ella o sea me parece alucinante espectacular guapa ya fotografía está maravillosa con con pompas de jabón o sea qué maravilla qué libro de arte más maravilloso todo en italiano o con un gato no me lo puedo creer me flipa esta foto esta foto tiene que ir vamos a ver si la logro encontrar porque yo quiero esta foto para para la miniatura del vídeo espectacular guau pues aquí tengo ya el cd de angelina mango comprado por mí esto no me lo paga nadie lo pago yo que no es ninguna colaboración sino que yo quería tenerlo en mi poder y escucharlo porque la mayoría de canciones no las he escuchado todavía y dónde lo voy a escuchar os preguntaréis pues aquí aquí tengo un disman del año la polka que para los que no lo sepáis pues bueno es un reproductor de cds aquí tengo otro por ejemplo dentro y es un reproductor de cds así que esto te conectan los cascos y empieza un poquito pero no pasa nada me podré llevar a angelina mango aquí escuchándola por donde quiera así que maravilloso pues ya tengo mi poder me hace muchísima ilusión de verdad tener este cd me flipa todo lo que es el arte del disco las fotografías todo y esa fotografía con el gato me ha encantado así que ya lo tengo chicas y chicos qué ilusión pues bueno ya una vez hecho el unboxing vale que espero por si alguien no lo tiene pues ya lo ha podido ver un poquito así rápidamente lo podéis parar luego si he pasado demasiado rápido algo que sí que es cierto que la cámara está invertida vale un poquito pero bueno no pasa nada más o menos os hacéis una idea y ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo que es a reaccionar a la canción que ha sacado junto a marco mengoni wally ame no tengo ni idea de la canción no sé si es una canción movidita si es una balada no tengo ni idea voy tal cual a escucharla así que sin más dilación vamos a darle al play no es un videoclip oficial como tal sino que es un visual vídeo así que vamos a ver con qué nos sorprende la canción 3 2 1 angelina mango y marco mengoni es una canción lenta vale bueno la base wow la base como va jugando con ese beat de maravilla madre mía marco habéis visto separó ni instrumentar antes de que entrara marco con que maravilla o sea que que maravilla hacerlo y con qué dulzura ha entrado guau que bien empasta las voces y que bien suenan juntos otro parón guau suena muy épica la canción que voz tiene angelina de verdad es que no me voy a cansar de repetirlo bueno y marco no se queda atrás preciosa voz me ha gustado mucho como ha jugado al principio con esa base instrumental dando esos toques esos toques de beats perdón luego hemos tenido ese parón antes de marco mengoni que me ha parecido maravilloso porque ha sido como ese silencio que luego entra él con esa voz tan dulce que que emociona tanto que te toca no y luego en ese estribillo como sube la base para darle ese toque épico a la canción oye es que no puede salir nada malo de angelina mango y de marco mengoni es imposible ni aposta lo haría mal así que bueno vamos a seguir escuchando pero es que es una canción que ya es bonita o sea es bonita y es emocional y es de las que toca es que qué maravilla como intercalan ahora frases vuelvo a repetir como juega con esa base instrumental la canción parece alucinante aquí tenemos esos toques de percusión vaya dos voces vaya dos bozarrones que tienen es que me ponen los pelos de punta angelina con todo lo que hace de verdad o sea es flipante ese eco de marco al final super melódica esta parte esa voz de cabeza de marco dios mío y de angelina claro madre mía lo he dicho lo dicho 40 mil veces que angelina se pasa al juego y lo repasa y se lo vuelve a repasar y es que claro si ya solo sumamos la calidad indiscutible de marco mengoni esto es una joyita una pequeña joyita obviamente me ha gustado muchísimo como todo lo que saca angelina porque es que de verdad no me he encontrado con nada que no tenga calidad es que te hace de todo te marca un baladón igual que te marca una cumbia igual que te marca yo que sea un rap una capela o lo que sea se te da igual angelina lo controla todo es una una artista 360 absolutamente no lo he visto actuar nunca no sé si decir ya hasta en la actuación pero lo que es cantar lo que es bailar moverse interpretar o al menos interpretar las canciones eso sí me parece maravillosa y bueno lástima no haber visto un videoclip oficial que no sé si llegará con el paso del tiempo si llega reaccionar el también por supuesto pero va que poco se puede decir que es espectacular un tema bonito sentido que te llega para los que te emociona que es de abrirse las carnes como yo digo y de que te entre aquí dentro y de guardártelo aquí es un tema precioso y no podía salir otra cosa de esta colaboración es que es imposible ya lo he dicho antes es imposible que no salga nada bueno de estas dos voces y estos dos artistas y bueno la parte final de ellos en voz de cabeza tan es que te toca el alma es increíble exquisita esa parte es exquisita en ambos lados por parte de angelina y por parte de marco así que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy no sé qué os ha parecido yo estoy súper feliz como un niño pequeño con el disco de angelina que voy a escucharlo en cuanto suba este vídeo yo estoy escuchando este disco ya porque melodrama todo el mundo a comprarlo porque está muy bien reaccionar a los artistas está muy bien decir palabras bonitas pero ellos viven de esto también quiero decir no sólo viven de halagos sino que hay que comprar sus discos hay que ir a sus conciertos ya no sólo de angelina sino de los artistas en general a mí me gusta hay que comprar cds hay miles de sitios para escuchar en cds que más allá de spotify y todo esto que está muy bien por supuesto pero hay muchos formatos en los que escuchar cds formatos físico tenéis el vinilo que es no lo he visto por dentro pero por fuera es espectacular también entonces hay que comprar música hay que consumir música de forma legal también por supuesto porque los artistas viven de ello y yo angelina mi pequeño aporte mi pequeño granito de arena se lo he querido hacer porque se lo merece porque es una grandísima artista y porque cuando yo digo lo que digo lo digo de corazón porque no lo digo por decir no lo digo porque tenga a un montón de gente que sois increíbles fans sobre todo italianos de angelina que me dais todo el cariño el mundo lo he dicho mil veces cuando tenga que decir algo que no me guste de alguna canción o de alguna cosa lo diré pero no ha sido el caso y aparte en su talento es indiscutible y desde el minuto uno yo conecté con angelina conecte con su música y por eso he querido tener aquí el cd así que viva angelina viva el talento de ella a escuchar el disco y ya os haré una valoración no sé por dónde si por youtube shorts por la comunidad de youtube no lo sé pero ya os daré mi valoración del cd o en un vídeo aparte no tengo ni idea ya veremos a ver cómo lo hacemos pero yo sí que ya de momento no puedo reaccionar a más canciones como tal de angelina porque las voy a escuchar todas en este cd obviamente yo no puedo tener el cd aquí en mi casa y no escucharlo sería hipócrita por mi parte decirlo porque no lo voy a hacer en cuanto acabe de subir este vídeo voy a ponerlo aquí lo voy a escuchar en un telito el cd lo voy a disfrutar como el que más pero bueno se podrán reaccionar a videoclips y a cosas pero angelina va a seguir súper presente en este canal igual que vosotros y vosotras sus seguidores y también los míos espero así que bueno que ha sido un placer de verdad todo este camino con angelina que ahora empieza y que parece que me estoy despidiendo que ahora empieza pero que hace un placer teneros hasta aquí y espero seguir teniendo mucho más adelante para que hablemos de ella de colaboraciones de más canciones que vaya haciendo y que ha sido un placer como digo siempre leeros en cada en cada vídeo que subo y veros debatir y que me digáis cosas y que me me hagáis peticiones y demás para mí es un placer así que como digo siempre un beso enorme muchas gracias por estar ahí se os quiere